Natacha Haidt entró a los tribunales para ampliar denuncia por violación sexual contra el cineasta Pablo Yotiz y su amigo Maxi Justo. Al subir las escalinatas se descompensó y tuvo que ser auxiliada por periodistas en el lugar. Su hermano Ulises tomó la palabra y está pidiendo justicia. El conductor radial dijo, estos dos violadores están sueltos. Estoy indignado de que no estén aclarando, dando la cara, de que estén escondidos. Apagó el celular y ya dijo que Yotiz apagó el celular el fin de semana, lo conoce hace ocho años. Él y Natacha eran amigos desde hace muchos años y trabajaron juntos en varias obras. Justo es un desconocido para ellos pero temen que tenga contactos políticos porque trabaja para el municipio de Merlo. Mi hermana sintió que le pusieron algo en el vaso, se le apagó la computadora. Y cuando se despertó la estaban violando los dos al mismo tiempo. Después le dijeron a Andeit que ya no nos... Servís más. La echaron. Es una locura, no entiendo cómo esta gente está caminando en la calle y tal vez... Hasta tomando un helado a la justicia no le basta con saber que apagó el celular, con información de todo. Noticias y Crónica TV ¡Suscríbete al canal!